Yo soy Andrea Casamento y estoy a cargo de la dirección de acceso a derechos para personas privadas de libertad y sus familias del municipio de Morón. Esta dirección es una dirección nueva, se crea este año, pero desde hace muchos años, más o menos desde el 2012, el municipio tiene interés en pensar a sus vecinos, privados de libertad, que una vez que terminan la condena vuelven al barrio y a convivir entre nosotros. Por eso pensamos, bueno, de qué manera podemos acompañar la inclusión sociolaboral de estas personas. Somos siete personas que estamos trabajando en la dirección, cada una con diferentes perfiles, hay un psicólogo que va acompañando nuestros procesos, una coordinadora que hace el enlace con las distintas áreas del municipio, bueno, una persona que está a cargo de la administración, una persona que es liberada, todos liberados, que nos están acompañando en todo el proceso de inclusión laboral o de, por lo menos, de que las personas que salen de la cárcel, cómo pueden proyectarse en función al trabajo. Esta dirección piensa de manera integral con todos los dispositivos municipales y también trabajan, no solamente con las personas privadas de libertad, sino también con las familias que en general son mujeres. Y también pensamos en los niños que también están atravesados por la cárcel y por los procesos penales de los adultos. De qué manera garantizamos que los niños puedan tener continuidad educativa, espacios para jugar, de qué manera estos niños pueden seguir teniendo vinculación con estos padres y de qué manera se trabaja con estos niños para pensar la vuelta a casa de este adulto. Del mismo modo lo hacemos con las mujeres. Las mujeres en general son quienes tienen el trabajo de acompañar, de llevar los alimentos a la cárcel, de ocuparse en los procesos judiciales y también del resto de la familia. Entonces, de qué manera, o por lo menos desde esta dirección lo que intentamos es brindar algún asesoramiento jurídico para que estas personas que acompañan sepan cuáles son esos recorridos bien complicados judiciales a los cuales tienen que, cuando tienen que ir a hacer una consulta, pero también cómo se piensan ellas mientras duda la condena y al momento de recibir a esa persona de vuelta a la casa. Cómo la familia acompaña y sostiene estos procesos. También, bueno, este año en el marco de la pandemia trabajamos mucho con las personas que volvían y están en situación de salud complicada. Entonces, ahí trabajamos buscando, quizás garantizando turnos médicos, el acceso a la comida. A veces es difícil entender cuál es la situación de la persona que estuvo privada y la gente que vuelve. Después de muchos años de estar viviendo en otro lugar y en otro sistema, hay que acompañar esos procesos desde gestionar el documento. Salen sin documento, a lo mejor hay que ver a dónde van a vivir, cuál es la situación médica que traen, cómo piensan ellos ese proyecto de vida. Bueno, ese es el trabajo que hacemos desde la dirección. Que tiene que ver con garantizar el derecho integral de estas personas, pero también me parece que tiene que ver con hacer prevención, hacer prevención. Si nosotros logramos que estas personas estén incluidas, estén trabajando, estén fortalecidas, seguramente el delito va a bajar y vamos a evitar que estas personas vencidas. Entonces, ese también es el objetivo de esta dirección. Bueno, la dirección no solamente trabaja de manera directa con todos los dispositivos del municipio, sino también con programas provinciales y nacionales, desde los programas básicos que hay en desarrollo social, o sea, cómo incluir a estas personas en los programas existentes y si hubiera en algunos específicos. Pero el piso es que todo el mundo tenga garantizado el derecho a educarse, por ejemplo, y de estar incluido en todos los programas de educación, el derecho a alimentarse, y que estén incluidos dentro de todos estos programas. Estos programas son los programas que se conocen, fue este año tramitar el IFE, el potencial, la UAH, el progresar, si hubiera algún programa que tenga cuestiones habitacionales, también ahí estamos. Lo que se supone que debería pasar, es que estén incluidos, porque son los más pobres, digamos, en general es por lo que sean muy pobres, hay dos temas. Primero, que ellos no se animan y no saben que pueden solicitarlo. Y además no saben cómo realizar esto. Entonces, desde gestionar el documento y acompañar ese proceso de anotarse en este programa o subsidio que les corresponde, y después lo que hacemos es el seguimiento. A ver, bueno, de qué manera, garantizando ese piso, ellos pueden avanzar un poco más. Pensamos en cooperativas de trabajo, hicimos mucho esfuerzo este año para ingresar en potenciar trabajo a todas las personas que salían de la cárcel, y creo que casi todas, por menos hasta las que nosotros tuvimos contacto, ya están incluidas. Después tenemos que ver ahora cuando se resuelva todo el tema de la pandemia, bueno, de qué manera se van a incluir en estos trabajos, estudios, o cuestiones que tenemos que ver con eso. Trabajamos mucho con el equipo también de género, pensando en las mujeres y las violencias por las cuales estas mujeres atraviesan. Bueno, me parece que uno de los objetivos de esta dirección tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Las personas privadas de libertad y sus familias tienen derecho, tienen derecho a compartir entre nosotros, y entonces nos parece que la inclusión es el mejor lugar para todos.